Una vez más del día, la causa vialidad, recién se lo anticipamos. Información de último momento, el pedido de fiscal 12 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso estamos con el doctor Félix Lonegro, abogado constitucionalista, nos va a ayudar a entender justamente esta nueva audiencia en esta causa. Doctor, gracias por venir. Un placer, gracias por la invitación. Igualmente, el placer es nuestro. A ver, este nuevo pedido del fiscal y esta condena de 12 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández en la causa vialidad. Recordemos que en un primer momento había sido condenada a 6 años. Y ahora llega esta audiencia con este nuevo pedido. ¿Qué significa esto? Pasa que cuando el tribunal oral, que es la primera instancia en materia de condena, la condenó por otro delito, que es administración fraudulenta. Es decir, el fiscal Luciani pidió administración fraudulenta y asociación ilícita. Entonces la condenó por la máxima pena que le da la de la administración fraudulenta. Hubo, de los tres integrantes del tribunal oral, dos también estaban por la condena por la asociación ilícita. Pero hubo uno que, perdón, hubo dos que estaban en contra. Y hubo uno que estaba a favor. Obviamente la mayoría se impone y por eso no la condenan por la asociación ilícita. Ahora el fiscal de casación está pidiendo que se revoque esa absolución. Es decir, que se mantenga la condena por la administración fraudulenta, pero que además si le agregue la de la asociación ilícita... Por eso estos seis años más. Sí, tiene una pena de tres a diez años la asociación ilícita. Y está pidiendo, no sé cuántos pidió, otros seis, pidió... Otros seis, exactamente dos en total. Dos en total. Bueno, entonces eso... A ver, ahora estarán en manos de casación ver si efectivamente hubo asociación ilícita. Yo creo, yo en su momento cuando me preguntaron, yo decía que a mí me parecía que estaban configuradas las características de la asociación ilícita. Tres o más personas que en forma organizada se reúnen para cometer determinados delitos. Y acá lo que el fiscal se preguntaba era si todas esas adjudicaciones a BAES habían sido uno o varios delitos. En realidad creo que estamos hablando de delitos que son parecidos pero independientes. O sea que tenemos las figuras de la asociación ilícita. Es difícil probar la asociación ilícita. Pero me parece que acá en este expediente está demostrado. Y por eso es que si además Cristina Fernández es tomada como la jefa de esa asociación ilícita... Si ella es la jefa del Código Penal prevé una pena mínima de 5 años para quien es el jefe de la asociación. O sea que en definitiva vamos a ver lo que hace la Cámara de Casación. Porque si Casación le agrega asociación ilícita y confirma administración fraudulenta, si después se apela y se va a la Corte, vamos a tener una administración fraudulenta con doble conforme, con doble condena, pero asociación ilícita no. Entonces por eso probablemente tengan que enviar otra sala de casación. Veamos, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero para mí todo va encaminado a una condena por la asociación ilícita. Y después por supuesto van a aparecer, si la condena queda firme, van a aparecer los temas que son. ¿Dónde cumple la condena? Una persona de más de 70 años con libertad domiciliaria. Si eso es indultable, si no es indultable. Serán discusiones probablemente de otro momento, si eventualmente la sentencia queda firme. Yo me adelanto a decir que la administración fraudulenta podría ser indultable, pero no la asociación ilícita podría ser indultable, pero no la administración fraudulenta. Porque se trata de defraudación con recursos del Estado. Y entonces cuando se comete un delito utilizando recursos del Estado en beneficio propio, en forma dolosa, estamos ante una forma de atentar contra el orden constitucional y la democracia, que para la Constitución es inindultable. Claro, doctor, recién usted hablaba de diferentes pasos, ¿no? La Cámara, la Corte Suprema, estamos hablando de años. Estamos hablando de años. Bueno, es difícil que en los próximos 5 o 6 años tengamos una definición al respecto. Bueno, la Corte no tiene plazos. O sea, con la Corte podría confirmarlo antes o no, pero no, los tiempos son largos. Y también se reveen otras situaciones, como por ejemplo es la de De Vido, que en su momento fue absuelto y ahora estaba pidiendo el fiscal nuevamente que se revea esa situación. Sí, también porque el fiscal está pidiendo que todos los que fueron absueltos en primera instancia, como es el caso de De Vido, el secretario de Néstor Kirchner y demás, tengan la condena o sean condenados, digamos. Y bueno, estará ahora en manos del Tribunal de la Casación Penal cuál es el resultado y qué va a pasar con esto. Estaremos muy expectantes entonces en los próximos pasos en esta causa vialidad. Vamos a hablar de otro tema, doctor, que también es noticia en el día, lo viene haciendo ya hace varios días, pero en las últimas horas hubo muchas repercusiones, que es la situación en la provincia de Chubut y esta posibilidad que plantea el gobernador de cortar los servicios que la provincia provee. ¿Esto lo puede hacer el gobernador? Como primera pregunta para entrar ya en el tema. Yo imagino que alguien le debe haber dicho al gobernador, che, mirá que el artículo 124 de la Constitución dice que los recursos naturales son nuestros, son de la provincia. O sea, vos tenés el derecho, vos decíle que si te quitan fondos de la coparticipación, entonces vos no vas a pagar, no vas a distribuir, no vas a entregar el petróleo, el gas, etc. Pero claro, lo que pasa es que también es necesario entender que si bien es cierto que los recursos naturales pertenecen a las provincias, esto es así constitucionalmente, pero lo que pasa es que generalmente los estados provinciales no tienen la posibilidad económica de generar la explotación y la distribución de los recursos naturales y lo concesionan. Y esto es lo que ha ocurrido, está concesionado, hay empresas concesionarias privadas que en este momento tienen a su cargo todo lo que es la distribución y la explotación del petróleo y del gas. Y que no le han dado el apoyo de algunos sectores al gobernador para que lo pueda hacer tampoco. Más allá de que los sindicatos podrían haberle hecho algún lío en este sentido y podrían haberlo apoyado, al igual que los otros gobernadores que lo apoyaron, son apoyos políticos, pero después la cuestión legal es otra. Acá el gobernador está queriendo, como si yo fuera propietario de un inmueble y que lo tengo alquilado y que te lo alquilo a vos o se lo alquilo a ustedes, y que yo en un momento determinado les diga, bueno, pero si quiero ir a pasar el fin de semana y al departamento, me dicen, no, pero es mío, y sí, es mío, pero está alquilado, acá pasa lo mismo. A ver, hay un contrato. Hay un contrato que hay que respetar, entonces si el gobernador del Chubut decide concretar las amenazas de impedir o estorbar la comercialización y el transporte del gas, por ejemplo, del petróleo, tendría problemas de distinto tipo. En primer lugar estaría afectando los términos de los contratos de concesión, con lo cual ahí se va a tener un problema con las empresas privadas, que además le pagan regalías. Y este es el segundo problema, dejarían de pagarle las regalías, que generaría una detracción de recursos más allá de los que le quitó Milley por la deuda que tiene la provincia y que se le quitó con el gobierno nacional. Y además tendría un problema hasta penal, porque hay un delito tipificado en el Código Penal que prevé una sanción, una pena, para aquellos que estorban con la distribución del gas, por ejemplo, de los recursos naturales. Entonces, esa pena que se le podría sumar eventualmente, si concretara la amenaza, los problemas que tiene o podría tener con las empresas privadas, que además también podrían denunciarlo penalmente, y hasta inclusive otros delitos, como podría ser malversación, no malversación, sino incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, intimidación, en fin. Y digamos, aún sabiendo esto, porque por supuesto tiene un asesoramiento, ¿cómo baja esta tensión? ¿Cómo lo bajamos a que realmente se pueda salir la situación? La tensión política que se genera por esto la pueden bajar los protagonistas. Acá no se trata de andar con un autito chocador pegándole a todo el mundo, ni de un lado ni del otro. Lo que pasa es que si hablamos de quién tiene razón específicamente, bueno, en este caso el gobierno de la nación tiene esa razón, porque el gobernador Chubut no puede hacer esto, y por otro, y yendo a una capa superior en el análisis de esta cuestión, a mí me parece que las provincias tienen que empezar alguna vez, está bien, no se puede hacer de golpe, ¿no? Pero las provincias tienen que empezar alguna vez a querer vivir con sus propios recursos, a subsistir con sus propios recursos, a sustentarse. Está bien, es cierto, la mitad de las provincias argentinas, son datos del último censo, en la mitad de las provincias argentinas hay menos de un millón de habitantes. Como decía Alberti, donde no hay gente, donde no hay recursos humanos, no hay producción, no hay economía, no hay recaudación, no hay nada. Entonces por eso salta la coparticipación federal, que es este nefasto régimen tributario, que no hay nada más unitario que la coparticipación federal, en virtud del cual el gobierno de la nación crea y cobra recursos impositivos, o mejor, impuestos, que son resortes de las provincias, porque las provincias no tienen gente a quien cobrárselos. Entonces apareció esto alguna vez hace 100 años de la coparticipación federal, se constitucionalizó en el año 1994, y ahora las provincias están todas colgadas para pagar a los maestros, a los policías, están todas colgadas siempre de los recursos del gobierno de la nación, y alguna vez eso hay que empezar a cambiarlo. Entonces, si queremos un país federal en serio, las provincias no pueden estar todo el tiempo pidiéndole a papá gobierno de la nación. Alguna vez tienen que despegarse, tienen que crecer, tienen que madurar. Y en todo caso, la provincia que más perjudicada está por todo esto es la de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población, que es la provincia en la que más se recauda y es la que recibe el 20% de todo lo que recauda. Entonces, esto de la coparticipación federal realmente es algo nefasto, es difícil de cambiarlo porque hay que modificar la constitución, y la ley de coparticipación federal es difícil cambiarla también, porque la constitución así habla de unanimidad a la hora de tener que modificar esa ley, porque las provincias, alguna provincia podría querer retirarse de la coparticipación, pero estaría cambiando la ley de coparticipación y la corte ya ha dicho, se necesita unanimidad para eso, con lo cual la coparticipación federal es una verdadera trampa en la cual las provincias caen y después no pueden salir. Bien, doctor, como siempre, muchas gracias. Un tema seguiremos analizando, seguiremos invitando, es un tema interesante y sobre todo escucharlo a usted. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias.